¡Ey! 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 ¡Contigo, ven! ¡Contigo, ven! ¡Contigo en la Barcelona! ¡Conteme en la Rota! Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, bailar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Tus latidos se aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar todo Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Siente el bajo que va subiendo Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Súbeme la radio Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No te miento Yo no te miento Yo no te miento Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que me quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.S.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Y te pido perdón Dime Kylie Haciendo un No, no, no. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas no me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que se van volando Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volo Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas This one is straight for the girl Enrique Iglesias Alongside Enter the zone Get the girl in the zone Give them the big moon Trying to pile on me there What we tell them from the throne Locking in just like that Dig all them move on jack Trying to pile on me there Enrique, sing with them You look at me and go You take me to another place Be coming in it, baby girl Got me feeling like I'm flying Like I'm out in space Something about your body says Come and take me Be coming in it, baby girl Got me begging, got me hoping That the night don't stop Bailando 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 Ya no puedo más. Con tremenda nota. I look at you and it feels like paradise. You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized. I need your love, I need you closer. Because I need it baby girl. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop. Rock that body cover, don't stop partying. Bailando, bailando, bailando. El cuerpo es mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move. Show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can't wait no more. I can't wait no more. Ya no puedo más. Ya caló pa' mi acety. Calle no se me no pety. Ya te la no pety. It's time when we get it. It's gonna be alright. It's taking the full fly. You're doing this alright. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. But I have contigo, una noche log. Ay, pasar tu boca. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. But I have contigo, una noche log. No, también la nota. Baby girl, ya da bam bam da cha cha. Killing it with the one-stop, the way you move. Girl, baby, I beat one-stop. Chica chica savr, caza never gonna stop girl Let me open when this it's in there And now time you do give me girl like you around the world Sexy body shape when you pull up on the girl Let me pretend to raise my inner Long time line look at you on feliss and my way Let's play with you girl Stay with me girl Let's play with me girl Let's play with you girl Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever If you can take one of your breath away Would you swear That you'll always be mine Would you lie Would you run on the night Am I in too deep Have I lost my mind I don't care I know you'll be your hero tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever I will stand by you forever You can take my breath away I can dance I'll help you You're fatto Bye 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 Oh, I just wanna hold you I just wanna hold you Oh yeah I'm laying too deep Have I lost my mind? Oh, well I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh yeah I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero If the changes are one, I can kiss away If the change is Residential I can be asked more If the change is better I can do it When the change is better Well the way Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí besar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Ando lo fui desesperado en buscar de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me esta matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me esta matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que me quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Y te pido perdón Me duele la cara No quiero vivir así Que te pido perdón San povo Vámonos Mixtana T performing Y te pido perdón Y te pido por favor Y te pido por favor Y te pido por favor No, 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 no. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no le queda nada más Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré 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 Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna no te vayas Los mentiro, no te perdonaré, no te perdonaré Enrique Iglesias, alongside들이 persona Contame to the biggest raggy, what the names say ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!